En lo profundo del alma brilla, una luz inigual, un fuego que nunca acaba. En lo profundo del alma brilla, una luz inigual, un fuego que nunca acaba. En el alma vibra y canta, siente el amor en cada rincón, un lato que nos encanta, unión más allá de las brazos. Como estrellas en el cielo, corazones laten al unísono, un amor que es sincero. Como estrellas en el cielo, corazones laten al unísono. En el alma encuentran su trono, el alma vibra y canta, siente el amor en cada rincón. Un lato que nos encanta, unión más allá de las brazos. Las diferencias se desvanecen, el amor conectado que vemos. En el alma, el alma vibra y canta, siente el amor en cada rincón. Un lato que nos encanta, unión más allá de las brazos. Así en el alma, nos encanta, siente el amor. que nos da esperanza, en cada latido lo aclamamos, el alma vibra y canta, se ante el amor de cada rincón, un latido que nos encanta, un rato más allá del latido. Gracias por ver el video.